Comenzando la mañana con un día de sol muy lindo, vamos camino al planchón. Estamos ya en la entrada de Romerán, se ve tranquilo, así que esperamos llegar bien. Detengo en Romerán para poder chequear algunas cosas, el estado de la bicicleta, para poder seguir tranquilamente hacia nuestro destino. Comenzamos con las primeras subidas en la carretera, pero eso no era lo difícil, realmente lo que era difícil era los rayos del sol. Y había que protegerse de alguna u otra manera. De a poco los paisajes se dejan ver y la urbanización pasa a ser cada vez más escasa. Primeras subidas en la Unión. No creo que está nada comparado con lo que vamos a subir más adelante. El sol ya está castigando, se siente. Creo que a terminar esta subida voy a sacarme el polerón y quedaré con una camisa. Y vaya, el calor está bastante fuerte, había que desprenderse un poco de la ropa y quedar algo más ligero. Quedaba bastante por recorrer y el sol recién está empezando a dar su cara más fuerte. La razón de usar el chaleco reflectante, aunque no sea tan aerodinámico para poder andar en bicicleta, es simplemente por seguridad. Ya que los autos pasaban a gran velocidad y no todos respetaban el metro y medio de distancia. Y había que hacerse notar con algún color. Y me pareció que el naranjo era el indicado. Y me pareció que el naranjo era el dia 5 de la noche. Y me pareció que el cigarro nos camisa a� a los himnos de los años que no tenía hecho. La junta se mudó y las cosas que no Ident Y me pareció que el naranjo era el alleviatello es llevar. A 45 kilómetros de la ciudad de Curicó, llego a los queños, un lugar pintoresco y turístico, aquí podré tomar un pequeño descanso. ¡Suscríbete al canal! Trato de abastecerme de energía, necesito estar en buena condición para enfrentar el largo trayecto que me espera. Ya comenzando por el camino de tierra, tendré mi primer obstáculo, pero en este caso le ocurrirá a la GoPro. ¡Suscríbete al canal! 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 pantalla y la trasera, pero hay equidad más segura la naturaleza me brinda el agua constantemente para poder refrescarme y el atardecer me está brindando también mucha sombra pero la preocupación es que aún no encuentro lugar donde poder acampar y temo que me pille la noche a la orilla del río y detrás de una roca para protegernos del fuerte viento instalé mi campamento para descansar y cenar la oilla del río y detrás de un trato. La cena estuvo bastante bien, recuperé las energías que había perdido, hice una carne acompañada de una masa de tacos con champiñones y ají, y luego fui a descansar. Gracias por ver el video. El camino que está allá atrás, ese hilito que sigue el río, ya vengo subiendo ahora. Gracias. 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 Lola. Gracias. 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 La majestuosa montaña. que pinta mi vista para dejarme impresionado por este lugar es en donde comenzamos nuestra cabecilla hacia el planchón hacia el planchón. Gracias. 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 A pesar que el camino es duro por su constante subida, no deja de maravillarme e inyecta en mi mente el deseo de explorar, seguir conociendo. De verdad que siento que todo este trayecto ha valido la pena. Gracias. Hubieron momentos en los que tuve que caminar al lado de la bicicleta para beber un poco de agua y alimentarme. Caminar me hizo detener la mirada en el paisaje y apreciar aún más por donde me guiaba el camino. Algunos momentos el viento a favor fue un gran compañero y a mis espaldas su invisible fuerza empujaba mi lento andar para subir sin cansancio y avanzar a mi destino. En este tipo de terreno y sobre todo a esta altura es difícil poder encontrar sombra. Todo es sol y constantemente. Sombra al lado de un risco quizás y con suerte. Árboles nada. Madera, nada en lo absoluto. Solamente puede uno apreciar un poco de verde, pampa y ese poco lo disfrutan pequeñas vacas que he topado en el camino que son de algunos arrieros. Y nada más. Quienes muchas gracias. Muchas gracias. Y tengan un buen día. Gracias a ustedes. Este es mi momento de felicidad Mi momento de misión cumplida Lo he logrado Un sueño de varios años 27 años quizás Desde mi niñez deseando conocer este lugar Valió la pena Todo el esfuerzo que se requirió Para poder realizar tal hazaña Lugares así Son buenos de relatar en el futuro Almacenando nuevas experiencias Además Era un lugar para meditar Valorar y comenzar de nuevo Lo elegí como mi estación de carga Para seguir mejorando Y disfrutar De la vida Música Música Por fin llegamos al planchón Al volcán Estoy buscando un lugar por donde acampar Cosa que no pegue tan fuerte el viento Como anoche en los baños de San Pedro El viento no me dejó dormir muy bien Así que necesito Buscar un lugar donde el viento No pegue tan fuerte La visibilidad la tengo Un poquito alejado La visibilidad la tengo un poquito alejada La visibilidad la tengo un poquito alejada Yo creo que no me dejó Pero no me llega el viento ni Pero el despertar aquí Así que aquí Aquí nos vamos a quedar Luego de meditar y pensar bien y conocer un poco más el terreno No era el indicado Estaba bastante lejos de acceso al agua De la laguna Y no convenía Caminar tanto Por unos pocos litros de agua Y estar así constantemente en ir y venir Necesitaba un lugar Que estuviera cerca Ojalá casi al lado del lago Así tener acceso más rápido al agua Y estar así constantemente en ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vegetación es escasa en la laguna Pero de lo poco Basta y sobra Para deslumbrar sus colores En su entorno árido Colores mágicos Que embellecen Y ennoblecen aún más Este espacio natural ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!